Bien, buenas tardes. Vamos a continuar la sesión prevista para el día de hoy con la comparecencia en pleno de la consejera de Sanidad sobre posible ilegalidad en la concesión o reconocimiento de la compatibilidad a gerentes, jefes de servicio y de sección del Servicio Murciano de Salud, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partidos de la Ciudadanía. En primer lugar, se produce la intervención de la señora consejera de Sanidad, señora Guillén Navarro. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos. Aprovecho también para saludar a los representantes de las organizaciones sindicales que hoy también nos acompañan. En los últimos días, el reconocimiento de la compatibilidad a los jefes de servicio facultativos, que hasta ahora venía siendo una cuestión pacífica, ha sido puesta en duda por entender que la normativa no permite autorizar a los mismos que puedan ejercer actividad privada. Como cualquier cuestión de carácter jurídico, esta medida puede ser objeto de diferentes opiniones, todas ellas legítimas, más aún si tenemos en cuenta que el debate puede permitir aclarar situaciones que pueden resultar confusas o simplemente que no se hallen debidamente reguladas. Ahora bien, una cosa es que la regulación de la que actualmente se dispone sobre la posibilidad de reconocer a los jefes de servicio facultativos que puedan ejercer la actividad privada sea mejorable. Y otra, bien distinta, es que el Servicio Murciano de Salud, al reconocer a algunos jefes de servicio la posibilidad de que puedan, fuera de su horario de trabajo en este organismo, realizar algún tipo de actividad privada, contradiga de forma evidente la normativa vigente. A tal efecto, y aunque pueda resultar un tanto complejo por la carga jurídica que esta cuestión conlleva, debemos realizar un breve análisis de las distintas normas que han entrado en juego, lo que permitirá una visión mucho más completa de este asunto. Señorías, el artículo 103 de la Constitución española recoge, entre otros aspectos, que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Partiendo de estas premisas básicas de nuestra Carta Magna, la normativa que debemos estudiar para concretar los supuestos que vamos a ver serían, por orden cronológico, los siguientes. Ley 53 barra 1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades, junto con el Real Decreto 598 barra 1985 sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes. La ley 5 barra 2001 de 5 de diciembre del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. La ley 55 barra 2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. La ley 7 barra 2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, modificada por el Real Decreto Legislativo 5 barra 2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Estas cinco normas relacionadas son las que regulan la compatibilidad de los trabajadores públicos en el ámbito de los servicios de salud y, más en concreto, del Servicio Murciano de Salud. También hay otras leyes que están en relación y que incardinan diferentes preceptos con la remisión o modificación de la ley de incompatibilidades, como son Ley Orgánica 6 barra 2001 de 21 de diciembre de Universidades, Ley 14 barra 2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y Ley 14 de 2007 de 3 de junio de Investigación Biomédica. Como he señalado, como primera norma se dictó la Ley 53 barra 1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Este texto legal se aplica al personal que se enumera en su artículo 2.1, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. La ley parte del principio de la incompatibilidad en el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la propia ley. La compatibilidad con el desempeño de una actividad privada está sometida al previo reconocimiento de la compatibilidad. En todo caso, existe un principio que irradia la regulación y que viene recogido en la propia ley, artículo 1.3. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad pública o privada que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Tanto la ley 55.2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y la ley 5.2001 del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud disponen que resultará de aplicación al personal estatutario el régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los funcionarios públicos con las normas específicas que se determinan en la ley. El mencionado régimen sobre incompatibilidades es el recogido en la ley 53.1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas y en el Real Decreto 598.1985 sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes y en el Real Decreto 28.1985 de 18 de abril de la Consejería de Presidencia sobre aplicación al personal de la Administración Pública de la región de Murcia de la ley 53.1984 que establece como criterio general la posibilidad de que pueda autorizarse el ejercicio de la actividad privada salvo que concurran determinadas circunstancias que puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Asimismo, el artículo 2.1.b de la ley 53.1984 indica que la misma será de aplicación al personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los organismos de ellas dependientes, así como de sus asambleas legislativas y órganos institucionales. Así pues, todos los trabajadores del Servicio Murciano de Salud en general y, por tanto, los trabajadores a los que se refiere esta comparecencia, gerentes, jefes de servicio y jefes de sección, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la citada ley por su dependencia de la entidad pública Servicio Murciano de Salud, dependiente, a su vez, de la Administración Pública Regional. Del desarrollo de la norma básica del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y con base en los diferentes informes de los responsables de la gestión de personal del Servicio Murciano de Salud, determinaron que en los trabajadores sanitarios puede ser compatible su trabajo habitual con la actividad privada, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la normativa de aplicación. La cuestión básica viene determinada por la interpretación que puede darse de la disposición tercera de la Ley 5.001 de Personal Estatutario de Servicio Murciano de Salud, que indica una limitación a los trabajadores con cierto nivel de complemento de destino y a la provisión de la plaza por libre designación. Esta interpretación no es contradictoria, en principio, con la empleada por el Servicio Murciano de Salud, que ha permitido contar en los servicios sanitarios de profesionales muy cualificados para desempeñar los puestos de gestión y que, en el supuesto contrario, podría causar deficiencias en el funcionamiento de los mismos. Pero el Servicio Murciano de Salud no es el único que ha optado por esta interpretación, ya que la mayoría de los servicios sanitarios han optado por la posibilidad de conceder este tipo de compatibilidades. Es importante ver cómo está configurada la compatibilidad para profesionales sanitarios en otros servicios de salud. Pues bien, se ha realizado una consulta y el resultado ha sido el siguiente. La Rioja existe la posibilidad de compatibilidad siempre que se cumpla la Ley de Incompatibilidades 53.84. Castilla y León también existe la posibilidad de compatibilidad en todos los casos siempre que se cumpla la Ley de Incompatibilidades. Castilla-La Mancha, exactamente igual que en los casos anteriores. Aragón, solo compatibilidad para profesores asociados. Cataluña, posibilidad de compatibilidad. Extremadura, dedicación exclusiva. Cantabria, posibilidad de compatibilidad. Andalucía, dedicación exclusiva. Madrid, posibilidad de compatibilidad, así como Canarias y también Navarra. Asturias, compatibilidad para docencia universitaria. Baleares, aplicación de la Ley de Incompatibilidad. País Vasco, posibilidad de compatibilidad aplicando las normas de la Ley. Servicio Gallego de Salud, posibilidad de compatibilizar con actividad privada. Y, en resumen, todas salvo cuatro compatibilizan la actividad. Asimismo, es importante reseñar que desde la implantación de la función interventora en el Servicio Murciano de Salud, por el desarrollo de la Orden de 26 de abril de 2012 de la Consejería de Economía y Hacienda y demás normas de desarrollo, no existe constancia alguna de ningún reparo en las nóminas fiscalizadas por la intervención delegada respecto de la compatibilidad de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud desde el año 2012 hasta la fecha. Otro apartado a tener en cuenta en las situaciones de compatibilidad han sido las escasas convocatorias de puestos para jefaturas de servicio que se han convocado para los profesionales sanitarios por el sistema de libre designación. Veinte puestos desde el año 2006, junto con las veintisiete convocatorias de concurso de méritos para jefe de sección que han supuesto la cobertura de treinta y dos facultativos jefe de sección desde el año 2005. Desde el punto de vista cuantitativo, el total de compatibilidades concedidas en relación con el número de profesionales del Servicio Murciano de Salud es muy bajo. El total de compatibilidades concedidas para la actividad privada en el periodo 2004-2015 ha sido de 1.680 y 477 para la actividad pública desde el mismo periodo, de casi 20.000 trabajadores que tiene el Servicio Murciano de Salud. Por categorías más representativas, podemos señalar que respecto de la actividad pública se han concedido 15 compatibilidades para jefes de servicio desde el año 2004 al 2015 en las siguientes especialidades, análisis clínicos, anatomía patológica, anestesia, cirugía cardiovascular, cirugía general, maxilofacial, torácica, pediátrica, ginecológica, medicina intensiva, medicina nuclear, radiología. El área con más compatibilidades es la de Murcia, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Reisaca. Respecto de los jefes de sección, el total de compatibilidades concedidas ha sido de 48 desde el año 2004 para la actividad pública y en la mayoría de especialidades médico-quirúrgicas. A los facultativos que se le ha concedido compatibilidad para actividades públicas asciende a 259 y están presentes casi todas las especialidades médico-quirúrgicas. Del resto de profesionales sanitarios se le ha concedido la compatibilidad a 138 para actividad pública de las categorías de fisioterapia, matronas, enfermería, auxiliar de enfermería, etc. El personal no sanitario que ha solicitado compatibilidad han sido 17 en el mismo periodo de 2004 a 2015 de las siguientes categorías, auxiliar administrativo, trabajadores sociales, jefes de sección no sanitario, analistas de sistemas, celadores, pinches, etc. El resumen del total de profesionales que han solicitado la compatibilidad de otra actividad pública ha sido de 477. Respecto de los datos referidos a la compatibilidad con la actividad privada, se han concedido 29 compatibilidades para jefes de servicio. En cuanto a la jefatura de sección, se han concedido 26. Los facultativos a los que se le ha dado la compatibilidad para la actividad privada han sido de 927. Para el resto de profesionales sanitarios se han concedido 488 compatibilidades de las categorías de enfermería, matronas, fisioterapia, higienista dental y técnicos de radiodiagnóstico, anatomía patológica, laboratorio, entre otras. El personal no sanitario ha compatibilizado su actividad privada por la concesión de 206 compatibilidades. Como resumen, el total de profesionales a los que se les ha concedido la compatibilidad para desarrollar una actividad privada ha sido de 1.676. Recapitulando datos, 41 jefes de servicio tienen concedida la compatibilidad para una segunda actividad, 15 de ellos para una actividad pública y 29 para privada, de un total de 162 jefes de servicio. 74 jefes de sección tienen concedida la compatibilidad, 48 para actividad pública y 26 para la actividad privada, de un total de 430 jefes de sección. Por último, no quiero dejar de mencionar que entre mayo de 2015 y febrero de 2016, en el Servicio Murciano de Salud, se han presentado tres reclamaciones en relación al régimen de compatibilidades solicitadas y concedidas que afectan a jefaturas de servicio y facultativos, entre otras categorías. En todos los casos, se ha actuado con arreglo a derecho. Respecto a la última, las reclamaciones, tras la apertura del correspondiente expediente informativo el 16 de febrero, se ha notificado a los afectados para que presenten las alegaciones que estimen oportunas y, en el caso de que sea procedente, se incoen los expedientes pertinentes para la depuración de responsabilidades, si es que las hubiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Guillermo Navarro. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera. Bien, últimamente, la verdad es que nos levantamos cada mañana con una sorpresa, a través de los medios de comunicación, pues con problemas o con escándalos incluso sobre las divulgaciones en sus jefes de servicio, sobre los cargos de libre designación, incompatibilidades, listas de espera, contratación administrativa, en fin, una serie de cosas que está llegando a ser una especie de no parar. La cuestión que nos trae aquí hoy es, efectivamente, las compatibilidades. Va a ser, seguramente, una comparecencia tediosa, porque yo también, lógicamente, voy a tener que hablar de una serie de artículos y de leyes, que son las mismas prácticamente que ha nombrado usted, pero que nosotros, desde luego, las interpretamos de una manera distinta. Primero, voy a empezar hablando de los jefes de servicio y puestos de libre designación desempeñados por facultativos sanitarios y equipos directivos de centros y áreas sanitarias. La disposición adicional tercera de la Ley 5.001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud regula la posibilidad de renuncia al régimen de especial dedicación y, concretamente, dice lo siguiente. El Servicio Murciano de Salud podrá establecer los supuestos, así como los requisitos, efectos y procedimientos para su solicitud en los que el personal estatutario fijo perteneciente a las categorías sanitarias del Grupo A puedan renunciar a la percepción de la cuantía del complemento específico que resulte necesario para obtener, cumplidos los restantes requisitos legales, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. Y en el punto dos dice que esta opción no podrá ser ejercida por aquellos facultativos sanitarios que ocupen plazas de nivel complementario 28 o superiores, así como cuando el sistema de provisión de las mismas fuera de libre disposición. No sé qué interpretación hace usted. Yo lo que leo lo tengo muy claro. De las plantillas de los centros de trabajo del Servicio Murciano de Salud son aprobadas por su directorio gerente donde se establece que los jefes del servicio facultativo tengan asignado un complemento de destino a nivel 28 y forma de provisión la libre designación. Y los jefes de sección tienen asignado un complemento de destino a nivel 26 y una forma de provisión de libre designación. Es decir, queda claro, y yo creo que aquí no hay ninguna interpretación jurídica, que ninguno de los titulares de los puestos citados puede renunciar a la cuantía del complemento específico que resulte necesario para obtener la autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. En el artículo 16.4 de la Ley 53.984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, dictada para cumplir el mandato de los artículos 103.3 y 149.1.18 de la Constitución, de aplicación a todo el personal al servicio de las Administraciones, de las comunidades autónomas y de los organismos de ellas dependientes, conforme a su artículo 2.b, dispone lo siguiente. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñen puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. Las retribuciones acordadas por el Consejo de Gobierno para el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud en todos los ejercicios presupuestarios recogen las cuantías de los jefes de servicio y sección facultativa, donde, con una simple regla matemática, se puede observar que no cumplen con lo dispuesto en la ley de incompatibilidades para poder ejercer actividad privada, porque ganan más dinero que el 70%. Normalmente, a lo mejor hay alguno que gana menos, pero en general yo pienso que eso no lo cumplen. Sin embargo, los directivos del Servicio Murciano de Salud y de esa Consejería de Sanidad, sin el respeto que merece a todos los servidores públicos el cumplimiento de las leyes y el derecho, se saltan dichos preceptos y crean, en contra de la norma, dos puestos de trabajo para los jefes de servicio y otros dos para los jefes de sección, diferenciándolos con la siguiente denominación. Jefes de servicio computables, jefes de servicio no computables. Jefes de sección computables, jefes de sección no computables. Asimismo, crean, para dar cabida a este, llamémoslo desaguisado, un concepto retributivo denominado productividad fija a acuerdos, no contemplado ni en el artículo 53 sobre retribuciones complementarias de la Ley 5.2001, del 5 de diciembre, del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, ni en el artículo 43 sobre las mismas retribuciones de la Ley 55.2003, del 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, distribuyendo el total de las retribuciones en uno o en dos conceptos, según el caso, y posibilitando que todos tengan las mismas retribuciones, engañando de alguna manera con esa actuación al Consejo de Gobierno para que adopte un acuerdo a todas luces ilegal, y posibilitando que los titulares de dichos puestos no computables puedan reconocerse la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. Es decir, lo que se le quitaba de ese complemento para poder pedir la compatibilidad se le daba por otro lado, se quedaban igual, seguían cobrando lo mismo y, encima, podían trabajar fuera. Dicha actuación supone incurrir, por una parte, en la comisión de varias faltas disciplinarias tipificadas, como muy graves, en el artículo 72 de la Ley 55.2003, del 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, y en el artículo 77 de la Ley 5.2001, de 5 de diciembre, del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, y, por otra parte, la comisión de un delito contra la Administración pública tipificada en el artículo 404 del Código Penal, donde se dispone que a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. Yo no voy a decirle lo que tiene que hacer usted. Pero lo que sí le digo es que tome las medidas oportunas y con arreglo a ley para solucionar estas ilegalidades. Respecto al tema de las clases, la Ley 53.1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, dispone en su disposición adicional 4.2 que la dirección de los distintos centros hospitalarios se desempeñará en régimen de plena dedicación, sin posibilidad de simultanear esta función con alguna otra de carácter público o privado. Asimismo, la aplicación del artículo 16.4 de la Ley de Incompatibilidades imposibilita que los titulares, en función de las retribuciones que tienen asignadas, puedan simultanear ninguna actividad privada. El artículo 19.b del citado texto legal exceptúa del régimen de incompatibilidades la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine. Y en su apartado H, la colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. Está claro que los titulares de los puestos citados están afectados por esta incompatibilidad y que su actividad no reúne los requisitos, porque no tiene carácter ocasional, sino que es una asistencia continuada, anual, y además participan en los procesos de evaluación de los alumnos. Otra vez vuelvo a decirle que yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero repito la misma frase. Tome las medidas oportunas y con arreglo a ley para solucionar, de nuevo, otra ilegalidad. Incompatibilidades del personal facultativo. El artículo 103.2 de la Constitución Española determina que la ley regulará el sistema de incompatibilidades. Dicho mandato tiene su reflejo con la aprobación de la Ley 53.1984 de 26 de diciembre del personal al servicio de las Administraciones Públicas. En su artículo 1.3 se determina que, en cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público o privada que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Es clarificador lo dispuesto, además, en el capítulo 4º respecto al ejercicio de actividades privadas. Concretamente, dispone lo siguiente. Artículo 11.1. No se podrán ejercer actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde se estuviera destinado. Más claro, agua. No se pueden ejercer actividades privadas en asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. No se puede pertenecer a consejos de Administración o órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios. El desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en empresas, sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público. Y la participación superior al 10% en el capital de estas últimas empresas. En la Ley 14.1986, de 25 de abril, General de Sanidad, artículo 93, dice, no podrán ser vinculados los hospitales y establecimientos del sector privado en el Sistema Nacional de Salud ni se podrán establecer conciertos con centros sanitarios privados cuando en alguno de sus propietarios o en alguno de sus trabajadores concurran las circunstancias que sobre incompatibilidades del sector público y el privado establezca la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Real Decreto 598.1985, de 20 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los organismos y empresas dependientes. Artículo 11.8. No podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de actividades privadas al personal sanitario comprendido en el artículo 2 de la Ley 53.1984, con el ejercicio de actividades de colaboración o concierto con la Seguridad Social en la prestación sanitaria. Artículo 26. El personal que realiza actividad sanitaria en hospitales de la Seguridad Social en régimen de jornada ordinaria podrá realizar, además solicitando al efecto el correspondiente reconocimiento de compatibilidad una actividad sanitaria de carácter privado, salvo si percibe complemento de especial dedicación o cualquier otro de naturaleza similar del que hemos hablado anteriormente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 53.1984, la cierta actividad privada no podrá ser ejercida respecto de personas que estén siendo atendidas o lo hayan sido en el curso del mismo proceso patológico en el hospital en el que se desempeña la actividad de carácter público. No se puede tratar a un paciente que se ha tratado por la mañana en el puesto público. Bien, la Ley 5.2000.1 de diciembre en su artículo 41 establece que el personal estatutario viene obligado a cumplir la normativa sobre incompatibilidades. Sigo aquí con un montón de artículos que, sinceramente, no me va a dar tiempo a leerlos. Así que voy a pasar a la parte final que es lo que quiero decirle. Como resumen de todo lo expuesto, queda claro que el personal sanitario facultativo no puede ejercer su actividad privada en centros concertados con el Servicio Murciano de Salud ni desarrollar dicha actividad dentro del área de salud donde figura escrito el hospital de referencia donde presta sus servicios. Yo creo que se podrán hacer todas las interpretaciones que se quieran, pero los artículos son bastante claros. Bien, después de toda esta larga lista de artículos, los que he podido leerle y los que no, pero que van en el mismo sentido, pues tengo que decirle que aquí hay cierto descontrol. Y ha comentado que esto ocurre también en otras consejerías, pero bueno, vamos a ver, el que ocurra en otras consejerías a mí, sinceramente, no me vale. Hay un refrán que dice mal de muchos con suelo de tontos. Y luego, no es una cuestión de número, ha dicho que hay 1.600, tal, da igual, aunque haya uno. Si no está hecho a ley, no se puede hacer. Da igual que sean 40, 100, 1.600, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo a ley, simple y llanamente. Si no se cumple la ley, hay que solucionarlo. Yo, sinceramente, no sé si usted sabía dónde se metía cuando entró en esta consejería. Nosotros le hemos tendido la mano desde siempre, desde mi grupo parlamentario, y yo personalmente desde este escaño se lo he atendido más de una vez, porque creo que tiene buena voluntad, pero ha llegado el momento de decirle que la buena voluntad no es suficiente. Hay que tomar decisiones y usted tiene que tomar decisiones. Decisiones que hoy por hoy yo pienso que están brillando por su ausencia. Y le digo algo más, no es la prensa o nosotros los que tenemos que estar aquí sacando todo esto a relucir. Es usted que cuando llegó debió editar su consejería y debió sacar toda esa basura que estaba debajo de las alfombras, levantarla y sacarla, porque al final o la saca usted o la propia basura terminará cubriéndola a usted. Al final usted va a remolque de titulares y de denuncias. Y yo pienso que o no está bien asesorada o no sabe cómo hacerlo o, y en esto, espero equivocarme, no tiene voluntad realmente de cambiar las cosas en su consejería y de limpiarla y de hacer las cosas como hay que hacerla. Lo único que le pido es simple y llanamente cumpla la ley. Cumpla la ley. Solo le pido eso. Gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ibar Ferrer. Señor Presidente, señorías, consejeras, miembros del Consejo de Gobierno. Asistimos en los últimos meses a un debate sobre el servicio murciano de salud, no solo por el caso que hoy nos ocupa de las incompatibilidades de los empleados públicos, sino por toda la gestión en su conjunto del servicio murciano de salud. Recuerdo que en su comparecencia, señora consejera, aquella que nos hizo de sus líneas prioritarias, decía usted si he aceptado este reto es porque creo que hay posibilidades para mejorar en muchos ámbitos de la sanidad y trabajar para que seamos capaces quienes nos dedicamos a dar asistencia de hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y que la gestión de la atención sanitaria sea transparente y un motivo de orgullo para todos, pacientes profesionales. No me cabe duda que sabía usted dónde se metía. Decía usted, además, que quería lograr una coordinación real para avanzar más rápido en la toma en la aplicación de decisiones. Y de eso quiero hablarle, de rapidez en algunos casos y de toma de decisiones en otros, de actuaciones y lanzarle algunas preguntas que nos han quedado poco claras en su comparecencia. La regulación de las incompatibilidades se regula por ley, como usted ha dicho, y se regula por una ley estatal que, además, dice que, respetando el ejercicio de las actividades privadas, respetándolo, el funcionario público, el empleado público, tiene que ser un ejemplo ante los ciudadanos. Lo dice la ley. Y, además, lo tiene que hacer para eficacia de la Administración, por solidaridad, lo menciona la ley, y por moralización de la vida pública. Eso lo dice la ley. Será olvidar usted citar, señor Molina, si lo he hecho el artículo 149 de la Constitución también. Es el que dice que la normativa de incompatibilidades es competencia del Estado, no es una competencia regional. No ponemos en duda, por lo menos, el Partido Socialista, de la normativa sobre incompatibilidades. Como usted ha dicho, que hay ciertas dudas, no hay ninguna duda para nosotros. Es más, no tenemos diferentes opiniones jurídicas, por lo que estoy viendo, y es más, para nosotros las normas no son para nada confusas. Son absolutamente blanco y en botella. Los empleados públicos del Servicio Municipal de Salud tienen, como usted sabe, igual que el resto de empleados de la comunidad autónoma, una normativa que sí o sí, sin excepción, tiene que cumplirse. Sí o sí. No hay excepción alguna a saltarse de la aplicación de las normas. Como usted bien sabe y ha mencionado, la ley 5-2001, en su artículo 73, se remite directamente al régimen general de incompatibilidades y a la ley de función pública, que creo que se le ha olvidado mencionar también la ley de función pública de la Administración regional. En esa disposición adicional, lo único que aparece y es lo único que la comunidad autónoma tiene regulado, lo único es que los facultativos sanitarios con destino 28 o superior o en plazas por libre designación, imposible, imposible que puedan tener la compatibilidad. No hay duda ninguna. Está más claro que el agua. Blanco y en botella. En esa ley nacional a la que usted hacía referencia, el criterio es clarísimo, como ya hemos dicho. No podrá ejercer el personal ninguna actividad que se relacione directamente con las que desarrolle el departamento, el organismo o la entidad donde estuviera destinado. Además, insisto, las anteriores normas de esa ley son básicas para todos los empleados públicos de todo el país, blanco y en botella. Mire, no le voy a leer la ley porque ya la ha hecho el señor Molina, lo ha hecho usted. Le voy a hacer un pequeñito resumen porque la ley destaca actividades públicas y privadas, compatibilidad para actividades públicas y compatibilidad para actividades privadas. Para actividades públicas dice que solo se permite un segundo puesto público, un solo segundo. Además, se dice que ese segundo tendrá que ser dedicación parcial, lógico. Además, se dice que no supondrá ninguna modificación de jornada de la que se tenía y además dice que se tiene que determinar el interés público de ese segundo puesto, el interés público. Igualmente, para profesores universitarios asociados, aclaro, en universidades públicas, porque estamos hablando de compatibilidades públicas, se indica que solo se podrá conceder a tiempo parcial y con duración determinada. Además, se dice, fíjense ustedes, que la suma de las dos cantidades jamás podrá superar el salario de un director de la Administración General del Estado. Eso lo dice también la ley. Lo dice. Y en la actualidad son 55.238 euros anuales. Eso también habrá que verificar y le preguntaremos si han verificado ustedes que se cumple la compatibilidad en este extremo, porque es legislación nacional y tienen que cumplirla, sí o sí. Además, en cuanto a actividades privadas, los empleados públicos no pueden ejercer ninguna actividad que se relacione con el departamento en el que prestan están destinados. Tiene el Gobierno potestad para modificar esto, fíjense, la tiene, pero no para ampliar hacia dónde pueden trabajar, sino para reducir hacia dónde puede ser compatible. No al contrario. Además, no se puede compatibilizar con las actividades prestadas a personas a quienes esté obligado, como hemos dicho, a atender en el desempeño del puesto público. Yo soy maestro. ¿Se imaginan que yo tuviera compatible darle clases particulares sean aún no mío? O sea, se lo imaginan. ¿Se imaginan que un enfermero o un médico sea compatible que atienda en la privada al mismo paciente? Al mismo… No, no tiene ningún sentido y en ningún ámbito, no solo sanitario, docente, o sea, en ningún ámbito de la Administración. Y, finalmente, no se puede compatibilizar actividades privadas que requieran una presencia superior a la mitad de la jornada, lo dice la ley, a no ser que se tenga un horario parcial en la actividad pública. Pero aún hay más, señorías. No se puede autorizar compatibilidad alguna para actividad privada cuando se tenga una actividad compatible ya pública, ya pública, que sumada a esta supere la jornada. Lo digo porque también no lo ha mencionado usted, pero hay empleados públicos que tienen dos compatibilidades concedidas, una pública y otra privada. Se la ha olvidado, imagino que habrá sido un olvido. Bien, usted nos ha facilitado a esta Cámara el listado de compatibilidades porque el Partido Estadista se lo pidió, nos lo remitió como solicitud de información. Tengo que decirle que, primero, si el listado le han dado un botón para sacarlo, arreglen el programa informático porque hay compatibilidades públicas que aparecen como privadas y privadas que aparecen públicas. Lo digo porque la suma que usted ha dado no es real. Están cambiados los datos. Compruébenlo o su equipo directivo que está aquí, por favor, la hoja que nos han mandado es errónea en muchos casos. Imagino que será también un error informático. Últimamente los botones tienen estas cosas. Nos encontramos con compatibilidades concedidas desde el año 2004 al 2015. Yo quiero hacerle unas preguntas si puede usted contestármelas. ¿Han anulado ustedes las compatibilidades concedidas cuando ha habido un cambio de puesto de trabajo? ¿Sabe usted que la normativa dice que la compatibilidad se pierde cuando cambia el puesto de trabajo del empleado público? Es decir, si soy un nivel A26 y asciendo al A28 se pierde la compatibilidad. Si soy un grupo C y asciendo al grupo A2 en este caso se pierde la compatibilidad. Eso lo dice la ley y no me lo estoy inventando yo, señoritas. Bien, igualmente todas las compatibilidades esas que nos han realizado están en vigor. ¿Están en vigor todas? En su información aparecen 126 empleados públicos que tienen concedida una compatibilidad doble para la pública y para la privada. Es decir, son empleados públicos tienen una compatibilidad pública y tienen una compatibilidad privada. ¿Han comprobado ustedes que estos 126 empleados públicos cumplen las condiciones que yo les he relatado de que no suben las jornadas y todo lo demás? También aparecen, como usted ha dicho, alrededor de 1.600 compatibilidades privadas. ¿Garantizan ustedes que esas compatibilidades las han autorizado cumpliendo la ley y que vigilan su cumplimiento? ¿Garantizan ustedes que esas 1.600 compatibilidades privadas concedidas no corresponden, en algunos casos, a trabajos en empresas subcontratadas, en empresas concertadas que pueden atender a los mismos pacientes? ¿Lo garantizan? Y fíjense, no me estoy refiriendo solamente a médicos. Hay compatibilidades en empresas de seguridad que tienen contratos con el servicio murciano. Yo me he mirado el listado de empresas. Hay compatibilidades en empresas de ambulancias que trasladan a pacientes del servicio murciano. Las hay. ¿Han revisado ustedes eso? Miren, usted ha dicho que todo esto tiene origen en las denuncias que ha habido. Gracias a las denuncias. Yo tengo constancia de que a usted se lo dijeron esto en voz y su respuesta fue que hacía falta denuncia. Le voy a preguntar. ¿Cree usted que hace falta denuncia o cree que la Administración puede actuar de oficio revisando el listado Excel que yo he revisado? ¿Se puede actuar de oficio? Hemos comprobado uno a uno ese listado de la denuncia que hemos conocido por prensa y nosotros nos hemos encontrado con dos cuestiones. Empleados públicos que tienen concedidas compatibilidades y fíjese, algunos de ellos pública y privada, dos compatibilidades. Y nos hemos encontrado con empleados públicos que no aparecen. Les preguntamos. Usted me ha dicho que han abierto el expediente o han abierto las diligencias para informarse. ¿Cómo está el tema ese? ¿Han actuado ustedes ya? ¿Y por qué en algunos casos de denuncias de hace un año o de hace nueve meses han tardado nueve meses en actuar? Usted llega de consejera desde julio. Sabemos que hay denuncias desde mayo que hasta hace muy poquito no se ha hecho absolutamente nada. Mire, ha puesto usted una excusa y ha dicho que esto está auditado, la intervención tiene informes sobre el nuevo plan S, que todo va fantástico. Los dos últimos informes de la intervención general auditados por Deloitte. Por Deloitte. Debilidades identificadas. Inexistencia de un procedimiento para detectar facultativos que se encuentran prestando servicios en centros privados. No lo digo yo. Lo dice la auditoría de Deloitte. Año 2013, año 2014. No me diga que esto es nuevo, señoría. No me diga y no me diga que no es un problema. La auditoría lo ha detectado. Pero es más, es más. En el año 2013, dice la auditoría de Deloitte, que trabaja con sus colorines, que la prioridad de esta debilidad es media, pero es que en el 2014 la eleva a alta. Es una prioridad alta a resolver. ¿Qué han hecho ustedes desde el año 2013 que se detectó esto en la auditoría y firmada la intervención por el interventor de la comunidad autónoma? Si quieren, yo el documento lo tengo, lo tendrán ustedes también. Mire, estas consideraciones que han hecho al menos los últimos informes de la auditoría ponen de manifiesto la realidad de la cuestión. Me surge, le surge a mi grupo parlamentario la duda. ¿Qué han hecho ustedes para remediar esto desde que tienen conocimiento de que la auditoría y la intervención se lo ha dicho? ¿Qué han hecho? ¿Cree usted que el equipo directivo de su consejería, del cual forman partes que han autorizado, forman parte, personas que desde el año 2004 han autorizado compatibilidades de estas, pueden resolver el problema? ¿Qué planes tiene usted, señora consejera, para cumplir la ley, como le decía el señor Bonina Gallardo? No qué planes tiene a partir de mañana. ¿Qué planes tiene para cumplir la ley? La compatibilidad no surge cuando uno se da cuenta de que hay una incompatibilidad. Si se ha cometido un error, es desde el inicio de que se cometió la irregularidad no a posteriori. Mire, dice usted, renunciamos a profesionales muy cualificados para puestos de gestión. ¿Usted cree que estamos renunciando a profesionales muy cualificados y que solamente hay unos que puedan acceder? Si uno quiere acceder a un puesto de gestión con unas características, con unas condiciones, pues, yo soy libre de acceder, pero si quiero ser jefe de servicio no puedo tener compatibilidad, así de claro. Ustedes quieren hacer con la propuesta que han presentado una amnistía laboral de compatibilidades. ¿La quieren hacer? Igual que han hecho amnistías fiscales, ahora quieren decir no pasa nada y todo el mundo es compatible. Seamos un poquito serios, señora consejera, en estas cosas. No discutimos lo que se puede hacer a partir de ahora. ¿Cómo van a resolver ustedes todo lo que ha pasado hasta ahora? ¿Cómo lo van a resolver? Mire, insisto que nos ha dado a usted muchas excusas decir que en otras comunidades autónomas se regulan por la ley 53 sin legislación básica nacional, si la tienen que cumplir. Me parece una excusa absolutamente, permita a mí la expresión, absurda. Como ha dicho el señor Molina, nos da igual que sea uno, doscientos, mil seiscientos. Si hay un caso, resuélvase. Si hay 100 casos, resuélvanse. Y resuélvanse. Si se tienen que abrir expedientes, sabránse. Pero si se tienen que tener responsabilidades políticas de los que han permitido esto, que lo sabían, señora consejera, lo sabían, también tómense las medidas oportunas. Muchas gracias. Gracias, señor Ibarra. Por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta, señoras consejeras, señorías. Buenas tardes. Sí que es un tema tedioso porque hay que nombrar mucha normativa y puede ser un poco pesado el repetirnos continuamente con esta normativa. Tengo que decir que ha hecho una exposición brillante el señor Ibarra, en el que nos ha ilustrado perfectamente con sus aclaraciones con respecto a esta normativa. Yo voy a empezar distinta a como lo han hecho los que me han precedido. No voy a empezar nombrando la ley. Voy a empezar nombrando titulares de prensa que han venido apareciendo en lo que va de legislatura. Denuncian en la fiscalía una serie de irregularidades en el sistema retributivo público del Servicio Murciano de Salud, pagos de productividad variable por parte del subdirector de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud y pagos y regularidades de productividad fija a los médicos especialistas de área. Acusan al tribunal del concurso de traslados de enfermería de saltarse la ley de procedimiento administrativo. Dimite el gerente del Servicio Murciano de Salud tras un informe del Consejo Jurídico que advierte de la contratación irregular de cuatro personas en el área de salud de Cartagena. Anarquía en la bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud. Posible vulneración de la ley por la Administración regional con cuestiones tales como centenares de contratos fraccionados para evitar la convocatoria de concursos públicos, expedientes incompletos, pagos por conceptos no incluidos, adjudicaciones que se siguen ejecutando aún siendo vencida su vigencia irregularidades que detectó la intervención delegada del Servicio Murciano de Salud. El Servicio Murciano de Salud está intervenido por Hacienda desde 2012 en un intento por reducir el enorme agujero que se generó en las cuentas públicas por el aumento del gasto sanitario y la caída de los ingresos. Otro, Hacienda detecta irregularidades en el Servicio Murciano de Salud. La Asociación de Usuarios de la Sanidad exige saber quién se beneficia con los contratos del Servicio Murciano de Salud. Y así podríamos continuar buscando titulares en prensa. Si surgen, si aparecen estas noticias porque algo habrá. Esto denota la pésima gestión llevada a cabo en el Servicio Murciano de Salud por los responsables que lo han llevado al borde de un fallo orgánico múltiple encontrándose en un estado crítico. Y ahora nos encontramos con las posibles irregularidades o ilegalidades en la concesión de la incompatibilidad a determinado personal facultativo. Irregularidades o ilegalidades que llevaron en febrero al doctor Lajara a dejar su puesto como jefe de servicio en el Hospital Morales Meseguer. Febrero 2016. Después de que el Servicio Murciano de Salud dictaminara que su actividad en la sanidad pública no era compatible con la que venía desarrollando en el sector privado. Esto ocurre como he dicho en el 2016 pero esta actividad venía desarrollándose en el año 2011. Al menos él se jactaba de su actividad. Era jefe de servicio. Ocupaba una dirección médica en el Instituto Ircovisión. Dirigía la Cátedra de Ciencias de la Visión de la UCAN y acudía una vez a la semana para pasar consulta y operar en la clínica Benavides que está en Granada. Además llevaba las riendas de varios proyectos de investigación. Asistía a congresos como ponente. Sin duda una actividad frenética que no le impidió aún así poner en marcha la Facultad de Medicina de la UCAN. Y puede ser que este señor con esta actividad tan frenética no tuviese tiempo ni tan siquiera para preguntar si era necesario solicitar la compatibilidad para desarrollar toda esta actividad que acabo de relatar dicha por él mismo reconocida por él mismo. Y en aquel año esta situación tampoco fue advertida por el director de Recursos Humanos el señor Pablo Alarcón actual director de Recursos Humanos en esta legislatura en su consejería. Esperamos esperemos que en esta ocasión el director de Recursos Humanos sí sea capaz de ver si existen irregularidades tales como ha venido relatando en la intervención anterior el señor Ibar. Actualmente según los datos facilitados por su consejería se han concedido la compatibilidad a 66 jefes de servicio la cifra la tengo distinta a la que usted ha nombrado en su intervención 128 incluimos a jefes de sección estas compatibilidades concedidas se ajustan o establecido por ley no hay interpretación como decíamos hay una ley la que hay que cumplir y no lo decimos nosotros lo dice la ley simplemente la ley 5 2001 de personal estatutario del servicio murciano de salud establece que en materia de incompatibilidades será de aplicación lo establecido en la ley 53 de 1984 y en su disposición tercera adicional tercera pone como usted también nombraba que existe una limitación para ejercer otra actividad que se puede realizar si se renuncia a la parte del complemento específico que resulte necesario para poder tener opción y disponer de esa compatibilidad en la actividad privada y se excluye de esta posibilidad al personal facultativo que ocupa plazas que implican el ejercicio de labores de dirección de un servicio o unidad plazas de nivel 28 superiores o de libre designación a fin de conseguir esta es la pretensión de esta norma que las decisiones que adopten no se encuentren condicionadas por intereses distintos a los generales hemos de pensar que todas estas compatibilidades que se han concedido son afacultativos que no tienen nivel 28 que sus plazas no son de libre designación o que han renunciado a parte de ese complemento específico como bien decía usted señora consejera no hay ningún informe de la intervención en el que diga que las nóminas no están bien no hay ningún reparo claro que no hay ningún reparo el complemento específico se establece en el acuerdo del consejo de gobierno en este caso para este año 2015 este año que acaba de pasar se establecieron unas retribuciones para el personal de servicio murciano de salud en el que se minoraba el complemento de el complemento específico compensando esa disminución con el complemento de productividad por lo tanto ante una a un facultativo que solicita esta disminución o el que no lo solicita da igual las retribuciones son exactamente iguales para este año 2015 62.690 con 16 euros por lo tanto la intervención no puede hacer un reparo las nóminas están hechas de acuerdo a lo establecido en consejo de gobierno pero así de esta manera está hecho este acuerdo no hay una reducción como digo hay una compensación de complementos y volviendo al tema de las incompatibilidades se aplica la ley como hemos dicho 53.984 aquí y en todo el estado en todo el país por el que se establece en esta ley que no se precisará autorización para desarrollar otra actividad en el caso de que fuese formación para funcionarios cuando no superan más de 75 horas al año se precisa autorización y siempre antes de realizar cualquier actividad para por ejemplo el caso de ser profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con una duración determinada o para dedicarse a la docencia e investigación en la universidad siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial como he dicho en este caso habría que solicitar la autorización siempre antes de desarrollar de iniciar cualquier actividad y no son incompatibles así lo deja bien claro la norma el desempeño de actividades privadas con las prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto para el que están trabajando en la administración pública en este caso en el servicio murciano de salud y también es incompatible el pertenecer a consejos de administración u órganos de empresas privadas cuya actividad esté relacionada con la que está gestionando prestando en el servicio murciano de salud y todo ello en el caso de que se compruebe de que existe incumplimiento de normas sobre estas incompatibilidades podrían ser calificadas como faltas disciplinarias graves o muy graves según la ley 55 barra 2003 del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud llegando a sanciones que pueden ser de hasta seis años de suspensión de empleo y sueldo si se tipifican como faltas muy graves veremos en el caso de que se abran estos expedientes si en algún caso situación ocurre esto que se puedan tipificar de esta manera pero voy más allá de estas normas una pregunta que nos hacemos no tendrá que ver la situación calamitosa en la que se encuentra el servicio murciano de salud con unas listas de espera que se intentan reducir con derivaciones a clínicas privadas con el desarrollo de la actividad profesional de este personal facultativo del servicio murciano de salud en estas clínicas privadas y esta mañana debatíamos sobre la publicación de determinada información según la ley de transparencia y con objeto de tener toda la información y ejercer la transparencia podría decirme usted señora Guillén si solicitó su compatibilidad en caso de ser necesaria para ejercer su actividad de docente en la UCAM mientras desempeñaba su puesto como jefa de unidad de genética en el hospital Virgen de la Risaca muchas gracias muchas gracias señora García Navarro turno ahora del grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Coronado Romero muchas gracias señora presidenta buenas tardes señorías buenas tardes ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en esta comparecencia de la consejera de sanidad buenas tardes a la consejera de sanidad buenas tardes consejera de presidencia si nosotros preguntásemos en la calle ahora mismo si la gente está preocupada por los jefes de servicio y jefes de sección de nuestros hospitales al margen de la opinión publicada yo les aseguro a ustedes que la preocupación en cuanto a la capacidad que tienen esos profesionales y la confianza que tiene el público en ellas o en ellos los pacientes sobre todo sería nula sería nula miren el sistema sanitario público del que todos estamos muy orgullosos se articula muchas veces en base a que los mejores no solamente sanitarios sino personal sanitario y no sanitario los mejores son los que son capaces de dirigir desde el punto de vista técnico que no político esas instituciones sanitarias y yo estoy convencido de que desde el punto de vista de la sociedad nadie tiene la más mínima duda de que la gente que dirige hoy técnicamente la sanidad murciana si no es la mejor por lo menos está entre los mejores yo tengo una experiencia de cuando yo llegué al Morales Meseguer como director médico en el año 97 en la que todos los jefes de servicio que habían venido prácticamente excepción hecha de alguno de ellos de la rexaca además en comisión de servicio todos esos jefes de servicio eran jefes de servicio por decantación eran jefes de servicio en los que todos los profesionales tenían depositada su confianza porque eran los mejores y eran los mejores no desde el punto de vista de que fuesen los que más ganaban no desde el punto de vista de que fuesen no eran los mejores porque eran los mejores clínicos los que sabían asumir las responsabilidades y sabían liderar los servicios eso que yo me encontré en el Morales Meseguer y de lo que yo presumía mucho luego cuando fui gerente he vuelto a tener la suerte de encontrarme en el hospital clínico universitario Virgen de la Rixaca donde los profesionales que dirigen ese hospital de todos los estamentos hablo de personal sanitario y de personal no sanitario pues son los mejores los que son capaces de asumir de manera más brillante las responsabilidades y los que hacen que al margen de los políticos la sanidad pública pese a que se ha visto sometida a muchos tipos de ajustes pues yo creo que sea de las mejores que hay en España y desde luego de las mejores del mundo en ese sentido enhorabuena consejera porque yo creo que tienes la posibilidad de liderar a muchos hombres y muchas mujeres que han entendido que el servicio público es esencial en su vida y que dedican mañana tarde y noche tengan compatibilidad o no 365 días al año 24 horas independientemente de cual sea su vínculo lo dedican al sistema sanitario público les da igual a ellos tener compatibilidad que no tener compatibilidad yo se lo aseguro a ustedes les da igual les da igual señor Urrarguro les da igual y además son demócratas y les gusta votar y miren es verdad es verdad e imagino que de alguna manera habrá que sustanciar los problemas que tiene el servicio murciano de salud es verdad que existen yo creo que un disconfort en determinados sectores sanitarios en torno a si se cumple la normativa o no usted ha hecho un repaso brillante de toda la normativa y todos lo han hecho es cuestión de meterte eso sí que le das a la tecla y te sale toda la normativa la normativa es estatal la normativa es autonómica y luego hay una normativa que ustedes no han utilizado alguien sí y es que resulta que hay acuerdos en las mesas sectoriales de sanidad que también influyen en el sueldo en la compatibilidad en la no compatibilidad tan blanco y tan en botella señor Ibar no es de todas formas se lo contaré a usted tan blanco y tan en botella no es de todas formas imagino que si es blanco y en botella pues en el servicio murciano de salud existirán peticiones sobre compatibilidades y existirán respuestas porque yo imagino que eso no lo hará usted directamente señora consejera sino que hay un equipo técnico imagino que de juristas que son capaces de redactar la contestación a las peticiones que se le hacen y luego pues nosotros en general lo que hacemos es leernos las cosas lo mejor que podemos como Dios nos da a entender yo creo que todos los que dirigimos lo hacemos así y firmamos yo tengo confianza en que se haga bien no obstante como la demanda que se hacía era en torno a sobre posibles ilegalidades en la concesión de reconocimiento de la compatibilidad pues imagino que si existen esas posibles ilegalidades pues usted desde luego las va a abordar mire hay una cosa que a mí me gustaría yo creo que la bancada popular el grupo popular lo tiene lo tiene claro nosotros tenemos un sistema de formación en nuestro país relacionado con los profesionales sanitarios que es imitado por el mundo entero y eso nos posibilita que tengamos grandes profesionales fíjense si será así que en el acuerdo en el pacto que han hecho ciudadanos y el partido socialista cuando hablan de la sanidad hablan de la necesidad de compatibilizar lo público y lo privado y de hacer complementario lo privado cuando lo público lo escriben lo escriben así y no profundizan mucho más miren esta sociedad no se puede permitir el lujo de ninguna de las maneras de perder a los profesionales sanitarios que tan brillantemente actúan en lo público para que no solamente puedan actuar en lo público sino que puedan actuar en todas las órdenes de la vida se puedan dedicar a la docencia se puedan dedicar a la investigación se puedan dedicar a lo que se quieran dedicar y decía el señor Ibar que porque nosotros proponíamos hacíamos una proposición de ley la acusaba usted de una huida hacia adelante bueno salido la ley lo que a él le ha interesado en realidad lo que hace usted con la proposición de ley es pues adaptar la normativa que hasta ahora había que ya sabe usted como ya le he dicho que es compleja algo que ocurrió el 30 de octubre del 2015 que yo creo que ya era usted consejera y no ha tardado usted mucho en presentar esto el 30 de octubre del 2015 hasta ahora pues ahí es donde se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público que es lo que usted nos ha dicho a los parlamentarios del grupo popular que plasmemos en un documento y es lo que hay un documento que está abierto a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios y a las aportaciones también de los profesionales a las aportaciones también de las asociaciones de usuarios de la sanidad a todas las aportaciones es un documento abierto donde el objetivo que deberíamos de perseguir en ese documento es posibilitar que los mejores que son muchos no solamente sanitarios sino personal no sanitario gente que trabaja en el sistema sanitario público gente que trabaja en el sistema sanitario privado sean capaces de tener un marco transparente y tranquilo donde poder desarrollar sus actividades es decir que les saquemos el máximo a esos profesionales que yo decía que estaban también formados mire señora consejera yo he ido tomando nota de lo que decían los distintos grupos parlamentarios da igual que no encuentre las notas porque el resumen el resumen era era el mismo esto es un caos resulta que aquí todo funciona muy mal ustedes son ojo hay gente que que no solamente es experto en leyes sino que además como esta cámara últimamente se ha transformado en lo que se ha transformado nosotros ya somos jueces somos capaces de interrogar somos capaces de decir como somos jueces cómo hay que interpretar las leyes por lo visto la gente que hace derecho no sé por qué si lo único que hay que hacer es leerse la ley eso lo lee cualquiera pues ya somos capaces de interpretar las leyes y no solamente somos capaces de interpretar las leyes sino que somos capaces de amenazar y somos capaces de subirnos a la tribuna y decir ojo además porque lo que ustedes están haciendo es muy grave y a los profesionales a esos profesionales que guardan la vida de todos los que estamos aquí a los que cuidan a nuestros niños a nuestras madres a nuestros padres se les dice ojo que les vamos a meter a ustedes entre nueve y no sé cuántos quince años y además a ser posible en la cárcel y yo la verdad es que me quedo para mí es duro para mí es duro eso se ha dicho aquí eso se ha dicho aquí bueno pues si ustedes lo tienen tan claro y es tan blanco y en botella pues adelante adelante quiero decir que ahí están los fiscales que imagino que son los que deciden habrá jueces que no serán ustedes y alguien aplicará la ley y espero que no sea ustedes porque como sean ustedes entre que no nos van a dejar votar porque por lo visto por lo menos se interpreta y que además lo tienen todo tan claro pues no sé señora consejera estamos metidos en un fregado que tiene una difícil solución porque aquí ya se ha hecho el diagnóstico y se ha puesto el tratamiento el otro día el otro día en un debate de radio que teníamos nosotros alguien decía de una manera brillante que hay determinada hay determinados líderes sociales relacionados con un mundo concreto que tienen un comportamiento no antiguo no antiguo no no mucho más que antiguo no mucho más que antiguo hay gente que dicen mire lo importante es que yo tenga yo me elaboro mi teoría yo me hago mi diagnóstico me pongo mi tratamiento y luego el mundo se tiene que adaptar a mi teoría recuerda y si el mundo no se adapta a mi teoría el mundo no me sirve bueno pues aquí en la cámara se repite de manera permanente el esquema yo tengo una teoría y si el mundo no se adapta a mi teoría pues entonces el mundo no sirve mire señora consejera el mundo que usted maneja es un mundo útil el mundo que usted maneja es un mundo de trabajadores que en un porcentaje elevadísimo y le corresponderá la tasa de gente regular que le corresponde al resto de las profesiones que en un porcentaje elevadísimo cumple con todas las funciones que le son encomendadas y tiene usted como ya decía la suerte de liderar una sanidad pública como la nuestra que yo creo que es envidia de todo el mundo y sobre todo muy valorada por los por todos los ciudadanos y todas las ciudadanas ya le decía que la coincidencia de todos los todas las personas que han intervenido antes que yo representando a otros grupos políticos era que esto era un caos y que usted tenía que actuar actúe usted pero no porque esto sea un caos actúe usted según su leal saber entender porque yo creo que usted es una persona sensible es una persona que sabe leer los sentimientos y las necesidades de los murcianos y de las murcianas es una persona y me costa y lo que voy a decir lo digo con conocimiento de causa que es usted capaz pese a algún intento que ha habido por aquí mezquino y es mezquino es usted capaz de anteponer el bien común al bien personal no se deje usted intimidar por eso no se deje usted intimidar por eso consejera usted tiene tanta capacidad para hacerlo bien tiene tanta credibilidad dentro del sector sanitario tiene tanta credibilidad dentro de las organizaciones de los más débiles que usted no solamente va a sacar de manera brillante su gestión sino que nos va a ayudar y nosotros estamos a su disposición por lo menos el grupo parlamentario a hacerlo mejor si hay me decían va a pedir usted perdón por si se han equivocado desde el punto de vista de la gestión sanitaria alguna vez y yo he dicho no me importa pedir perdón pero miren dicho así dicho así es como si yo pasase como si no me importase pedir perdón no, no, no a mí me cuesta el trabajo pedir perdón pero ¿saben por qué? porque no me gusta equivocarme porque me gusta hacerlo bien y porque a veces cuando nos equivocamos y efectivamente algunos intervinientes llevan razón cuando nos equivocamos es posible que hagamos daño a las personas y por eso no me gusta equivocarme por la posibilidad de hacer daño a las personas yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí no somos capaces de tomar adrede decisiones erróneas para perjudicar a las personas y si es así hay que pedir perdón con toda la humildad del mundo y decir vamos a intentar no volver a equivocarnos y entre todos yo creo que estamos haciendo cada vez más un sistema sanitario más transparente venimos aquí y se nos llena la boca de decir que que esto no es transparente pero todos tenemos los datos y los ponemos sobre la mesa de lo que dice la intervención todos tenemos los datos y los ponemos sobre la mesa de lo que dice el observatorio de no se cree todos tenemos la mesa llena de datos de lo que dice el portal de Murcia Salud todos tenemos datos eso es mejorable por supuesto que es mejorable en eso es posible que alguna vez cuando uno toque un botón se equivoque pues claro que sí pues claro que sí ocurre ocurre con bastante frecuencia ocurre yo soy un negado para eso me gustan mucho las nuevas tecnologías pero tengo que utilizar siempre un informático a mi lado porque cada vez que le doy al botón se me apaga el ordenador pero yo imagino que debe de ser una cosa que algunas personas nos pasan no esté preocupada consejera vamos a sacar adelante nuestra proposición de ley de modificación de la ley 5.2001 para adaptarnos a la legislación actual vamos a buscar el consenso con todos los grupos nosotros no tenemos líneas rojas nosotros tenemos el corazón abierto la cabeza abierta y entre todos seguro que vamos a conseguir mejorar nuestro sistema sanitario público porque todos estoy convencido de que ponemos por delante el bien común y las necesidades de los niños niñas mujeres hombres murcianos murcianas en definitiva de nuestra comunidad muchas gracias muchas gracias señor coronado romero tiene ahora procede el tiempo a la señora consejera señora guillén navarro muy buenas tardes de nuevo yo creo que es una buena tarde les digo señorías que realmente creo que la responsabilidad que tenemos todos es transmitir a los ciudadanos que nuestra sanidad es buena y lo único que estoy escuchando aquí un día tras otro es absolutamente cosas negativas para preocupar al ciudadano de lo que está pasando dije la primera vez que me gustaría colaborar en que las cosas mejorasen y estoy en la misma línea y todo el equipo está en la misma línea pero lo que ha dicho el doctor el señor Molina antes perdón por la por la por la nivel profesional esto siempre pasa factura pero el señor Molina ha dicho que el equipo de la consejería de sanidad solo funciona a golpe de titulares y denuncias pero perdónenme usted quizá a ustedes son los que le interesa que parezca que estamos funcionando a golpe de titulares y a golpe de denuncias pero estamos trabajando con una velocidad de vértigo en todos los temas que creemos que son imprescindibles para que mejore la calidad asistencial y también la organización de nuestros profesionales y eso puede ser porque también de alguna manera se destacan aspectos o noticias que incluso como estamos viendo estos días tienen que ver con año 2012 2013 con información parcial que habla de recomendaciones que pueden haber hecho la intervención general pero nunca de las actuaciones posteriormente que ha hecho el servicio murciano de salud para arreglar esas cuestiones esa información parcial al que más daño hace es al ciudadano sin duda porque nosotros algunos de nosotros podremos entrar y salir de esta cámara podremos entrar a la política y salir de la política y seguiremos con nuestras vidas como debe ser pero realmente el que en el ciudadano cale la situación de que absolutamente es un desastre todo creo que es una responsabilidad de todos y me voy a referir a simple una conversación del otro día en un bar normal comiendo con mi familia y hablando con una persona con el camarero que no reconoció qué puesto podía yo ocupar en el gobierno regional y que me estaba hablando lo bien lo bien que estaba haciendo su hijo tratado de una enfermedad crónica en un hospital de nuestra región que se sentía que estaba trabajando pero que todo lo que estaba haciendo el servicio murciano de salud la consejería de sanidad lo que representa la sanidad de esta región estaba totalmente contento y tranquilo de estar ahí hasta que volviera a verlo por la tarde porque sabía que estaba bien cuidado y lo que suponía la carga de una enfermedad crónica no sabía lo que era yo digo se puso a hablar y después soy una persona que hablo frecuentemente con la gente me gusta escuchar lo que dicen y en un momento determinado dijo pero es que la sanidad funciona fatal y le dije a esa altura ya sabía su nombre y le dije Andrés ¿por qué? me dices que la sanidad funciona mal ahora me presento soy la consejera de sanidad dice porque lo dicen digo pero tu experiencia ¿cuál es? dice mi experiencia es muy buena pero la gente dice que la sanidad funciona muy mal pues bien esto solo tiene una explicación y es que entre todos vamos a hundir un servicio público que es una maravilla y que efectivamente tiene defectos tiene defectos y los defectos estamos aquí para arreglarlos y tiene opciones de mejora y las vamos a hacer pero pero el daño el daño que se está haciendo de la desconfianza que cada ciudadano está teniendo en un servicio público en un servicio público que es el orgullo de todos los españoles y en este caso de los murcianos me va a parecer irreparable el daño que se está haciendo de que los profesionales no están cumpliendo con su obligación es irreparable hablo como una profesional que se ha dejado su vida como la del resto de mis compañeros la inmensa mayoría en cuidar a sus pacientes y en hacer las cosas como se deben hacer y creo que efectivamente nosotros de una forma constructiva tenemos que discutir cada una de las disfunciones que podamos detectar en el sistema pero por favor la imagen de que todos los profesionales están en contra de la ley de que se están haciendo cosas para evitar pues cualquier responsabilidad con respecto a la actividad habitual me parece de nuevo me parece una irresponsabilidad y a partir de este preámbulo paso un poco a contestar por qué las cosas no son tan claras verde y en botella como ha dicho el señor Ibar y por qué las cosas se han podido interpretar de una manera o de otra y que como ha dicho el señor Coronado tenemos equipos de juristas que las compatibilidades se han dado en función de sus informes y que por tanto yo les voy a pasar a pesar de que entre todos también la señora García ha revisado toda la legislación pero les voy a decir cronológicamente los hechos y cómo han sucedido las cosas hemos todos nosotros nos hemos referido a la ley 5 barra 2001 del personal estatutario del servicio mutilano de salud el quid de la cuestión bien que establecía en su disposición tercera la posibilidad de que el personal estatutario fijo perteneciente a las categorías sanitarias del grupo A pueda renunciar al régimen de especial dedicación y por tanto obtener la autorización de compatibilidad mediante la renuncia a la percepción de la cuantía del complemento específico y cumplir los requisitos de la normativa sobre compatibilidades es cierto lo que han dicho que en el punto 2 de la citada disposición recoge que esa opción no podrá ser ejercida por los facultativos sanitarios que ocupen plazas de nivel de complemento destino superior a 28 es decir jefes de servicios directores médicos ni que ocuparán puestos ni los que ocuparán puestos previstos por el sistema de libre designación bien los requisitos a cumplir para obtener autorización de compatibilidad también lo hemos dicho se recogen en la ley 53 barra 1984 que no voy a seguir exponiendo y en ese artículo en el artículo 19 lo que se ha dicho aquí es que se recogen las actividades que se efectúan también del régimen de incompatibilidades la ley 55 2003 del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud norma estatal de carácter básico y posterior a la ley 5 barra 2001 de personal estatutario del servicio murciano de salud establece en su artículo 76.2 para el personal licenciado sanitario la posibilidad de renunciar al complemento específico sin diferenciar entre estos quién puede o no ejercer esa opción en concreto el artículo 77 del estatuto marco dispuso que los distintos servicios de salud debían regular el procedimiento para que el personal facultativo pudiese renunciar a la parte del complemento específico que fuese necesaria para que pudiese ejercer la actividad privada en el acuerdo de consejo de gobierno de 2003 por el que se fijan las retribuciones del personal estatutario del servicio murciano de salud para ese año aparece por primera vez en el anexo 3 la diferenciación del complemento específico para el personal sanitario facultativo con dedicación exclusiva o sin dedicación exclusiva materializado fundamentalmente en una diferente cuantía de ese complemento específico para un caso o el otro inclusive para los jefes de servicio y el 27 de junio de 2005 se publica en el boletín oficial de la región de Murcia el acuerdo marco sectorial alcanzado con las organizaciones sindicales el 27 de mayo de 2005 y ratificado por el consejo de administración del servicio murciano de salud el 7 de junio de 2005 en este acuerdo se contemplaba una reestructuración del complemento específico y la aparición de un complemento personal a extinguir complemento de productividad fija a extinguir en tres anualidades 2005 2006 2007 para los facultativos sanitarios de acuerdo al punto tercero 3b 4b del acuerdo del marco sectorial dicho complemento se recoge publicado en el boletín oficial de la región de Murcia en los acuerdos de consejo de gobierno por el que se aprobaron las retribuciones para el personal estatutario del servicio murciano de salud para los años 2006 y 2007 a su vez a partir de 2007 en el acuerdo del consejo de gobierno de fecha 29 de mayo de 2007 sobre retribuciones del personal estatutario del servicio murciano de salud para el año 2007 aparece en su anexo 3 las cuantías del complemento específico para el personal facultativo sanitario con la referencia a régimen no compatible y a régimen compatible inclusive para los jefes de departamento y de servicio por lo tanto si bien no se desarrolló en la normativa autonómica lo preceptuado en el artículo 77 de la ley 55 2003 del estatuto marco del personal estatutario si se aprobaron modificaciones retributivas que posibilitaron al personal facultativo sanitario a percibir las retribuciones del complemento específico con o sin dedicación exclusiva a partir de 2007 en régimen compatible o no compatible fruto de lo anterior por el órgano competente del servicio murciano de salud fueron concediéndose autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas tras las oportunas resoluciones dictadas ante las solicitudes individuales de los interesados otras provinieron de autorizaciones de compatibilidad otorgadas por el extinto insalud todo ello desde la publicación y entrada en vigor de la ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud en 2003 debido a que se interpretó a partir de la publicación del acuerdo de consejo de gobierno de 2003 sobre retribuciones del personal estatutario del servicio murciano de salud que todo el personal facultativo sanitario del servicio murciano de salud podía renunciar al complemento específico y realizar una segunda actividad privada siempre que esta fuera compatible de acuerdo a la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas esta es la cronología de los hechos entonces es importante el saber que las cosas a veces se hacen en función de eso que jurídicamente hay interpretaciones que hacen que se hayan resuelto esas solicitudes de forma favorable y ahora estamos en una situación distinta en una situación en la que desde que el equipo desde que llegamos a la consejería estamos trabajando en muchos aspectos no solamente en lo que regula las compatibilidades del personal sanitario estamos trabajando en otros muchos aspectos que supone la respuesta a muchos de los interrogantes que una vez tras otra si las dudas se vierten uno y otra vez a golpe de titular pero que ya que el consejo de administración del servicio de salud hace tiempo que se ha aprobado un plan de gestión de control interno que por cierto quiero presentarles la medida que ordenen mi próxima comparecencia como dije el primer día yo no tengo miedo a estar aquí un día tras otro no tengo miedo porque creo que además este es un marco donde las cosas se tienen que ver y discutir vuelvo a repetir de forma constructiva pero creo que no es para nada beneficioso el que pensemos que dentro de la consejería de sanidad o del servicio murciano de salud no estamos haciendo nada y que solo tenemos que venir a responder sobre denuncias estamos trabajando proactivamente y eso es algo que realmente no les voy a permitir hay algo que también bueno pues me ha chocado en sus manifestaciones señor Molina y es que no tengo voluntad ni que tomo decisiones ni una ni la otra ni una ni la otra señor Molina y se lo vamos se lo demuestro y se lo demostraré porque como digo no hay un minuto en esa consejería en ese servicio murciano de salud que realmente no estemos trabajando y planificando cambios que tienen calado en nuestra forma de proceder hay preguntas importantes yo no me voy a referir habéis dicho algunos casos y nombres concretos yo creo que como representante de la consejería de sanidad aparte de garantizar la atención sanitaria de calidad a los ciudadanos debo también velar por los profesionales que componen el servicio murciano de salud porque en definitiva a esta inmensa mayoría de profesionales que se sienten comprometidos con el sistema y con las personas los voy a defender y porque conozco muy bien y no de oído lo que se hace dentro del servicio murciano de salud como en toda organización habrá gente que no cumpla como en toda organización y nuestro deber será poco a poco identificar donde existen esas disfunciones y corregirlas y sin duda la vamos a hacer pero me gustaría antes de terminar contestar a una serie de cuestiones que también se han planteado durante las intervenciones en primer lugar los números los números distintos quizás los números se están interpretando de forma distinta nuestro interés desde el servicio murciano de salud no es engañar en torno a los números pero ustedes pueden tener confusiones con respecto a algunos tipos de compatibilidad privada pública o cuando se cambia de puesto de trabajo y en eso esos cálculos los pueden estar falseando sin intención desde luego bien amnistía laboral ha dicho el señor Ibar que lo que pretendemos es hacer una amnistía laboral miren ustedes van a tener la oportunidad de posicionarse que es lo que quieren hacer la proposición de ley se discutirá en esta cámara ustedes serán capaces de decidir de decidir entre todos qué es lo que quieren cómo quieren que los profesionales del servicio murciano de salud trabajen y sin duda pues así saldrá por tanto en ese momento será el momento de que cada uno de ustedes se comprometa con su decisión y que realmente pues nos digan qué es lo que debemos hacer a partir de este momento la mejor manera son las leyes consensuadas pero desde luego cada opinión representará desde luego una actitud ante esta situación y desde luego a nosotros nos gusta escuchar a todos nos gusta escuchar a los profesionales y desde luego pues asumiremos lo que salga de esta cámara que es efectivamente la voz de nuestra región había por último creo que el tiempo se está consumiendo pero nos ha hablado la señora García en primer lugar de pues igualmente ha insistido en la situación calamitosa del Servicio Murciano de Salud de los numerosos informes de intervención que sin duda que sin duda repito de nuevo no son completos la información si a esos informes de intervención del año 2012-2013 no se le añade las actuaciones realizadas para su corrección en el Servicio Murciano de Salud a partir de ese momento pero no se preocupen que yo voy a dar buena cuenta de ello para que sepamos bien lo que se ha hecho y lo que se está haciendo y lo que se hará en el Servicio Murciano de Salud habla de transparencia y todas las cuestiones que estamos trabajando van en relación a ser más transparentes pero todo esto lleva su tiempo pero sin duda estamos absolutamente decididos a ser transparentes esa transparencia también da porque nosotros no limitamos ninguna información que ustedes nos piden como así debe ser pero quiero decir que la transparencia va a ser máxima y está siendo máxima con ustedes y a través de la adecuación de los sistemas informáticos con el resto de la ciudadanía y por último me voy a referir porque ya me quedan los últimos minutos que como digo yo no voy a hablar de casos individuales de personas trabajadoras del Servicio Murciano de Salud porque en eso están los cauces legales de reclamaciones de denuncias de su confidencialidad pero en este caso estoy aquí y me ha hecho una pregunta directa que no voy a eludir soy una persona honesta y trabajadora puede usted pedir mi solicitud de compatibilidad en ese servicio que estará archivado en mis pedientes porque antes de iniciar cualquier otra actividad la solicité como normalmente cualquier trabajador del Servicio Murciano de Salud lo tiene que hacer y así me fue concedida así que le pido encarecidamente que la solicite para confirmarlo porque yo creo que en mi vida en mi vida mi principal cualidad es ser seria en lo que hago he sido seria hasta hoy en mi trabajo y espero serlo en este pero ¿por quién? pues simplemente por las personas que represento que son todas de la región de Murcia y lo digo desde el principio no solo aquellos que hayan votado un determinado grupo el grupo popular al que estoy incluida por supuesto sino a todos los ciudadanos a todos los ciudadanos y las ciudadanas de la región de Murcia y por eso me esforzaré al máximo no solo yo todo el equipo que está entregado en que las cosas vayan resolviéndose y actuando de forma y de acuerdo a la ley y de la de forma más conveniente posible para mejorar la asistencia de los ciudadanos y para desde luego también defender la honorabilidad de los profesionales que están integrados en el Servicio Murciano de Salud muchísimas gracias muchas gracias señora consejera en el turno de intervención final por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo gracias señora presidenta bien un inciso para empezar ha dicho señora consejera que yo he dicho que usted ni tiene voluntad ni toma decisiones pero es que no he dicho eso he dicho que tiene buena voluntad pero que eso no es suficiente y que tiene que tomar decisiones no es lo mismo para mí no es lo mismo pero bueno bien ha comentado el desastre que estamos diciendo que esto es un yo no he dicho eso ya es la segunda vez hoy que tengo que decir que yo nunca he dicho que el sistema sea un desastre lo que he dicho es que en este tema de las compatibilidades en su consejería hay descontrol he dicho exactamente eso y que no están cumpliendo la ley tal y como nosotros entendemos que la ley pues no la están cumpliendo a nuestro entender y otro pequeño inciso veo difícil que una ley de incompatibilidad estatal se pueda cambiar desde las competencias regionales a lo mejor con la forma que tienen ustedes de interpretar la ley son capaces o yo estoy equivocado lo veremos y por último ha dicho que estamos hundiendo el sistema con estas críticas que hacemos hombre yo no creo que estemos hundiendo el sistema estamos haciendo críticas porque queremos que las cosas mejoren si le parece nos callamos para no hundir el sistema yo creo que tenemos que hacerlo es que ya empiezo a preocuparme cuando oigo estas cosas sobre todo después de oír pues la teoría de su señoría Domingo Coronado que efectivamente yo estuve en una tertulia de radio y dije citando a un filósofo que se llama Antonio Escotado que decía que las teorías marxistas y de izquierdas tenían digamos o los creadores de esas teorías creían que eran tan maravillosas y tan perfectas que la teoría el mundo tenía que adaptarse a la teoría no la teoría al mundo con las consecuencias que hemos visto claro que usted ha inventado o ha hecho una tergiversación diciendo que como el mundo es imperfecto pero funciona bien la ley tiene que adaptarse al mundo lo cual es bastante peligroso yo lo entendía así yo lo veo bastante peligroso porque yo le hago una pregunta la dejo ahí en el aire y es que no es una cuestión de que la gente esté más o menos preocupada sobre las compatibilidades indudablemente a la gente eso pues no le importa mucho lo que le importa es que le hagan su radiografía que le cubren su pie y que lo ponen y lo pongan bueno pero la cuestión que yo dejo aquí es para qué hacemos leyes si luego nosotros mismos nos damos excusas para no cumplirlas para qué hacemos leyes debe hacer más consideraciones sobre su discurso y ya me voy a referir por último a la señora consejera mira no voy a hablar ya de leyes ni de artículos porque ya hemos hablado bastantes y repetirnos sobre el tema pues sería aburrir voy a hablar simplemente de lo que yo considero ética de comportamiento en política y para mí tanto en política como en cualquier otra cosa lo importante no es cómo se entra sino finalmente cómo se sale y usted ha entrado en esta consejería creo que con la cabeza alta usted no tiene una mochila que arrastrar ni tiene cadáveres ni tiene nada ha entrado viene del mundo de la investigación ha entrado con buena voluntad se lo he dicho ya varias veces y con ilusión recuerdo su primer discurso ilusionante con ganas de cambiar las cosas pero sinceramente creo que no tuvo en cuenta algo y es el campo de minas que es su consejería y se ha ido encontrando con una serie de minas que ha ido pisando y le han ido explotando es sin duda probablemente la consejería más compleja de todas si tuviera que poner un nombre esto es Vietnam y usted está en esa consejería es muy complicada y muy difícil lo que le digo le digo simplemente sea valiente le iba a decir que se buscará un equipo de confianza mejor que el que tiene pero creo que le gusta mucho el que tiene bueno pues siga con ese aplique una receta muy sencilla que funciona siempre aplique la ley eso funciona siempre es así de sencillo y finalmente cuando se vaya a esta consejería sea cuando sea salga igual que en tú salga con la cabeza alta hay un refrán que dice que quien hace lo que puede no está obligado a más hágalo hágalo que pueda pero hágalo de verdad y salga con la cabeza alta sienta ser orgullosa de usted misma por su comportamiento y a lo mejor pues háganos al resto sentirnos orgullosa de ese comportamiento creo que puedo hacerlo pero de momento sinceramente le digo que no lo veo en fin en su mano está cambiar de actitud y limpiar esta consejería muchas gracias muchas gracias señor Molina Gallardo por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Ivars Ferrer señora presidenta señorías señoras consejeras señor coronado cada vez me sorprende usted más yo creo que últimamente no está usted en su punto veníamos a hablar de incompatibilidad y hemos empezado a hablar de un montón de cosas hasta hemos acabado de reducir la tertulia que compartimos igual a usted no le preocupa el tema de las compatibilidades igual a mucha gente tampoco le preocupa pero a mí como ciudadano me preocupa que se cumpla la ley y yo creo que a usted también y estoy convencido de ello no discutimos aquí que si los mecanismos que se vayan a articular que sean articulados sean mejores peores discutimos si se cumple la ley o no se cumple no hablamos del sistema murciano de salud en general dice usted que hay personas que se dedican 24 horas al día al servicio murciano de salud como hace la inmensa mayoría del millón y medio de murcianos y la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles a su profesión o a su actuación bien vamos a perder a los profesionales sanitarios a los mejores ¿cómo los vamos a perder señor Coronado? pero no los perdamos y cumplamos la ley ambas cosas usted quiere ser el mejor profesional en un apartado de gestión cumpla la ley cumpla las condiciones no hagamos las condiciones a lo que creamos conveniente en cada momento además ha sido curioso que usted ha dicho el 30 de octubre se publicó el estatuto básico de empleado público creo que se equivoca usted se publicó el texto refundido el estatuto lleva desde el año 2007 o sea no me venga a decir que las prisas vienen ahora desde el año 2015 me entiende usted ¿verdad? la excusa hasta ahí bien solamente una cosa señora consejera ha dicho el señor Coronado actúe su saber entender no señora consejera actúe conforme a la legislación actúe conforme a la legislación decía usted también señor Coronado que si esto hace daño a las personas o que si las personas quieren hacer daño yo estoy convencido de que la mayor parte de las personas no quieren hacer daño con sus actuaciones hay tanta gente que no ha querido hacer daño tanta gente a la que queremos tanta gente que está en la cárcel y no querían hacer daño pero se han llevado muchas cosas y han cometido muchas irregularidades sin querer hacer daño señor Coronado vigilemos vigilemos que las cosas se hagan conforme la ley señora consejera nadie discute el funcionamiento ordinario del servicio murciano de salud yo estoy muy orgulloso muy orgulloso y mi grupo lo está del servicio sanitario que tenemos el murciano y el español nadie discute eso o sea no se vaya por las ramas señora consejera no se vaya por las ramas le ha dado usted la vuelta dice usted que como docente se ha dejado su vida como sanitaria perdón yo me la he dejado como docente con mis alumnos es la obligación que tenemos todos y me la sigo dejando ahora como político me la sigo dejando esa es la obligación de todos lo cual no implica que reconozcamos cuando se ha cometido un error que lo reconozcamos que no pasa nada incluso que reconozcamos que se ha cometido una irregularidad que yo creo que es peor que un error o incluso que reconozcamos que lo que no se está haciendo bien se puede hacer mucho mejor pero muchísimo mejor si tomamos las decisiones oportunas usted ha pretendido hacer responsables de el tema hacer públicas las denuncias que hayan salido en medios de comunicación yo creo que los responsables de que esto parezca que está mal son los que han cometido las irregularidades no el que denuncia no sé por qué tienen ustedes la manía ahí no en este caso lo ha dicho parecido sino en muchos casos de ir a contra el que está denunciando no, no, no mire usted el que denuncia tiene que denunciar el responsable de todo esto es aquella persona que comete una irregularidad esto es de primero de transparencia también por encima de la ley señora consejera nada y quiero estar de acuerdo conmigo usted y todos los juristas por encima de la ley nada ni acuerdos de mesas sectoriales no están por encima de la ley y evidentemente por encima de una ley básica por encima de la ley básica yo creo que usted lo sabe eso la ley básica se cumple no se puede ampliar se puede restringir pero no la podemos ampliar la ley básica la tenemos que cumplir me ha llamado una cosa la atención señora consejera ya ha sido su expresión de no se lo voy a permitir me va a usted permitir que como diputado que pertenece al poder legislativo le manifieste mi molestia por la frase que ha utilizado usted de que no nos va a permitir alguna cuestión en concreto yo creo que no es un lenguaje apropiado para esta cámara yo creo que usted lo que tiene que hacer es cumplir cumplir o no cumplir lo que va a hacer mire sobre la ley nueva la que han presentado ustedes yo le manifiesto ya la postula al partido socialista se lo dije también al portavoz en la comisión de sanidad hay cosas que tienen que hacerse donde tienen que hacerse y hay cosas que tienen que hacerse afectando a trabajadores donde está la negociación de los trabajadores y sabe usted como yo que se está haciendo una ley nueva de función pública y sabe usted como yo que la parte estatutaria tiene que partir de ahí estamos parcheando otra vez el sistema sanitario lo estamos parcheando otra vez porque no hacemos las cosas bien porque no hacemos la ley y vamos partiendo ahí en la mesa general de negociación que es donde están es función pública no se nos olvide esto no es otra materia función pública con sus representantes le he hecho varias preguntas antes no me ha contestado ninguna y además le he preguntado qué actuaciones han hecho después de las auditorías de Deloitte del año 2013 se lo he preguntado si no han hecho nada de verdad dígamelo miren no hemos hecho nada he llegado en julio yo no sabía esto y no hemos hecho nada pero quiero que hay responsables que siguen que estaban antes algo sabrían de esto qué actuaciones se han puesto en marcha para dar respuesta a eso que dice el informe Deloitte de que no hay mecanismo para saber qué pasa con la pública privada lo dice y lo sabe usted y nada más señora consejera a su disposición siempre que sea para mejorar mejorar la sanidad pública no nos pida que tapemos que ocultemos que no denunciemos aquellas cosas que desde nuestro punto de vista y desde todos los informes que se presentan funcionan mal y son muy fáciles muy fáciles de mejorar basta con buena voluntad muchas gracias muchas gracias señor Ibar por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro gracias señora presidenta me preocupa nos preocupa a mi grupo parlamentario la gestión de la sanidad en esta región por eso estamos aquí evidenciando estos fallos porque queremos que mejoren si no nos preocupase no nos molestaríamos en estar aquí esta tarde ni en preparar este trabajo previo que hemos hecho para poder manifestar donde creemos que están esos errores creemos que la sociedad murciana no puede permitirse que se disperse la atención de los magníficos profesionales con los que cuenta el servicio murciano de salud como también acaba de decir el señor Ibar nos preocupan estos profesionales estos grandes profesionales y entendemos que tienen que desempeñar al 100% la capacidad y su profesionalidad dentro del servicio murciano de salud y creemos que no debemos de perderlos por no desarrollar la carrera profesional porque desde que tuvimos desde que empezaron los recortes es cierto que este colectivo también ha venido sufriendo mermas en su trabajo decía usted señora consejera que es una irresponsabilidad por nuestra parte decir cómo está funcionando el servicio murciano de salud que estamos generando un caos y trasladando un mensaje a la ciudadanía que no es el correcto no creemos que sea una irresponsabilidad por nuestra parte vuelvo a decir señalar dónde están los errores y e intentar mejorar ese servicio porque lo que es una irresponsabilidad es que la gente no es que le cale un mensaje sino que sufran a diario una mala gestión que eso se traduce en una espera no es un mensaje que cuando leen un titular pueden ser afectados no es una espera que día tras día la vienen sufriendo y seguramente no saben que podría mejorar y no tener que sufrir esa espera o esa ansiedad que les genera el estar esperando un diagnóstico o una intervención o una cita con un especialista así que si disminuimos la capacidad de atención en el servicio público la lista de espera aumenta el sufrimiento de estas personas día a día aumenta y no puede ser que la única respuesta que se le dé por parte del servicio murciano de salud sea dotar más recursos a la privada esos recursos tienen que estar dentro del sistema público que es donde hay que atender a estas personas que están en esa espera un ejemplo servicio de traumatología la actividad concertada en cirugía en traumatología y en procesos médicos entre el año 2010 2013 de los que tenemos informes de esos informes que se han mencionado aquí es de más del 30% en manos privadas eso es lo que nos preocupa nos preocupa que tengan que esperar 132 días para ser atendidos eso es lo que nos preocupa eso es lo que sufre la gente a diario no un titular de prensa sino una espera para ser intervenidos eso no es ninguna irresponsabilidad por nuestra parte hablaba usted cambiando ahora de cuestión de la productividad de el complemento específico al que renuncian para poder desempeñar esa actividad en la privada decía usted que era un complemento de productividad fijo que acababa en el 2007 yo he nombrado que hay un acuerdo del consejo de gobierno de 2014 diciembre de 2014 para las retribuciones de 2015 que aquí tengo la impresión de la publicación en el boletín oficial de la región de Murcia por el que también se establece ese complemento de productividad fijo por lo tanto sigue presente en el año 2015 puede ser que yo esté en un error pero estos son los datos que tengo nos decía usted que no nos iba a permitir que hablemos de esta manera aquí y le tengo que corregir esto señora Guillén señora consejera no es usted quien nos permite que hablemos de cómo se gestiona el servicio murciano de salud y digamos los fallos y los errores es la ciudadanía que nos eligió que confió en nosotros que nos ha hecho estar aquí la que nos permite poder decir desde aquí que es lo que no funciona que es lo que está mal que es lo que les hace que día a día sufran estas circunstancias y con respecto a la pregunta que le he hecho no sé cómo usted lo ha tomado no era una acusación era una pregunta lo que yo le he hecho y por qué le he hecho esta pregunta puede ser que sea un error como usted también ha nombrado dentro de ese listado que nos han facilitado que haya errores aunque usted ha utilizado la palabra de que falseamos los datos que nos han facilitado tengo anotadas las frases y están las grabaciones que se pueden oír no falseamos los datos vale entonces me faltaba lo de la intención pero también utilizar la palabra vale entonces tengo que corregir lo que he dicho pero si es un error corrijan ese error porque los datos que su propia consejería nos ha facilitado no aparece usted en ese listado en el que se concedieron esas compatibilidades puede ser que sea un error por eso preguntaba pero los datos son de 2004 a 2016 15 entonces no están los que ya no están no aparecen ahí vale simplemente era eso era una pregunta usted me la aclara bien está estamos aquí para estas cuestiones nada más muchas gracias muchas gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Coronado Romero muchas gracias muchas gracias señora presidencia muchas gracias señorías yo creo que la iniciativa de ciudadanos de hacer comparecer a la consejera de sanidad para hablar sobre las posibles ilegalidades en la concesión de reconocimiento de compatibilidad a gerentes jefes de servicio y de gestión del servicio murciano de salud nos ha dado la oportunidad a todos de hablar de algo que nos preocupa que es el funcionamiento ordinario del servicio murciano de salud por lo tanto bienvenida sea la la iniciativa de todas formas esta iniciativa yo les aseguro a ustedes que ha generado inquietud en el mundo sanitario no una inquietud por qué es lo que nosotros podíamos debatir aquí ellos saben que nosotros tenemos libertad plena y desde esta tribuna se dice lo que uno quiere a veces se pasa uno un poco y saben que nosotros somos libres para hablar de lo que queramos pero desde aquí sí que me gustaría además ya lo he dicho antes tranquilizar a todo el personal sanitario y no sanitario del servicio murciano de salud y contarles que todos las organizaciones sindicales las organizaciones de usuarios los parlamentarios de la asamblea regional todos estamos trabajando en la mejora continua del sistema sanitario público buscando la excelencia como dicen todos los planes estratégicos que se han hecho siempre en la consejería yo creo que la consejera de sanidad pues sí que ha contado lo que se está haciendo desde que ella es consejera otra cosa es que nos parezca poco o mucho o bien o mal pero es difícil difícilmente creíble que se le diga a la consejería de sanidad o al servicio murciano de salud que están paralizados yo les aseguro desde el terreno desde el terreno que es imposible no tomar cientos de decisiones todos los días desde el punto de vista asistencial desde el punto de vista organizativo decisiones que afectan a las personas y decisiones que afectan en la gran mayoría de los casos a los más débiles que son los que están enfermos es imposible dedicarse a la gestión sanitaria y dedicarse a la política sanitaria sin tomar cientos de decisiones todos los días muchísimas decisiones además con muchísima repercusión o sea que de cualquier cosa se le podrá acusar a la consejería y al servicio y al servicio de salud pero es imposible estar para unión que quisiesen eso no se hace ni luego yo no sé cuando hablamos de las leyes yo siempre creía yo siempre creía y juristas hay aquí dentro de los parlamentarios que saben más que yo de esto yo siempre creía que las leyes iban detrás de la realidad siempre pensaba yo eso es difícil las leyes proactivas en principio las leyes surgen para organizar de alguna manera un mundo que de manera general debería de comportarse con una ética concreta la ética lo es todo y luego desde el punto de vista de las leyes pues las vamos adaptando a la realidad de manera que lo que estamos haciendo en este caso con el servicio murciano de salud pues es adaptar las leyes a la realidad el señor Molina Gallardo le decía a la consejera que haga lo que pueda bueno yo creo que decirle eso a la señora Guillén es bueno en realidad es estimularla decirle haga usted más todavía de lo que puede porque lo que puede lo hace cada día de que se levanta hasta que se acuesta pero bueno el reto que le han puesto señora consejera es que todavía sea usted mejor de lo que es y mire usted que ya lo es mucho bueno lo del señor Ibar si que tenemos que solucionar las cosas en función de la ley de la función pública y todos yo creo que en la vida lo que hay es una escalera donde cada uno pone en el escalón lo que le interesa y al final lo importante es que las leyes o lo que hagamos no sean contradictorios sino que vayan siendo complementarios desde la constitución española hasta ahora sobre realidad se ha legislado muchísimo y ya les digo hasta ha habido acuerdos sindicales que por ejemplo alguien decía que no le sonaba eso de había conceptos retributivos que no le sonaban mire yo participé en una huelga en el año 94 en la que el final de la huelga fue que se firmó un acuerdo salarial que se llamaba productividad fija acuerdos ese concepto salarial no aparecía en ningún sitio ese concepto salarial apareció allí y ponía y todavía no le gusta señor Ralburo si usted ha participado en negociaciones lo que quiero decir es que no se puede desacreditar que es el contenido de la nómina y que es lo que se cuenta porque todos sabemos que las nóminas muchas veces se adaptan a la realidad igual que las leyes igual que las leyes por lo tanto que no hay que desacreditar los conceptos que se cobran y cosas de esas y siempre que sube la señora García o dicen no si nosotros no o el señor Ibar dice no si nosotros no o señor Bonina si nosotros no hemos dicho que esto sea catastrófico lo único que decimos es que todos los días hay en la prensa que hay problemas con las incompatibilidades que hay problemas con las listas de espera que hay problemas con las concertadas que hay problemas hombre pues si eso no es describir un mundo caótico cuéntenme lo que es no cuentan todo lo positivo o sea lo positivo no se cuenta y lo que decía la consejera es es verdad que lo negativo hay que contarlo es verdad y eso nos permite mejorar pero vamos a contar de vez en cuando que hacemos muchísimas cosas bien y que los profesionales sanitarios se merecen todo nuestro respeto y toda nuestra consideración muchísimas gracias señorías muchas gracias señor Coronado y tiene para intervención final la señora consejera la palabra señora Guillén Navarro gracias señora presidenta de nuevo pues realmente creo que se ha entendido mal mi expresión de no permitir el dañar sistemáticamente la imagen de la sanidad murciana no es permitir que no se hable de las posibles de los posibles fallos que podamos tener y las opciones de mejora al contrario he dicho que creo que este es el escenario donde de forma constructiva todos nos toca aportar para conseguir ese objetivo por tanto si me he expresado mal ahora lo rectifico porque mi intención era decir que efectivamente hay muchas cosas por las que yo voy a defender la sanidad murciana y no voy a permitir que se dañe su imagen pero eso supongo que estaremos todos de acuerdo porque aquí se ha dicho en que defendemos este sistema público a capa y espada y por tanto quiero que se interpreten adecuadamente mis palabras porque yo aquí vengo a escuchar a todos vengo a escuchar a todos y para mí es un tema importante cada uno de los que se tocan en esta cámara por tanto no tengo ninguna duda en admitir que creo que este es el escenario en el que debemos de discutir todas las cosas importantes para la ciudadanía quisiera decir al señor Molina y agradecer todos sus consejos para mejorar mi autoestima yo se lo agradezco enormemente porque es verdad estamos sometidos a una tensión cotidiana a una exigencia permanente y todos estos consejos desde luego me vienen bien y se lo agradezco y sé que lo hace desde la perspectiva más constructiva desde luego voy a intentar ser mejor cada día y bueno y cuento con su apoyo como me ha brindado y que lo acepto gustosamente al señor Ibar le digo que no me voy por las ramas no me voy por las ramas y he contestado también quiero de nuevo reiterar que yo no he dicho que no quiera que se publiquen cualquier tipo de informes cualquier tipo de denuncias no lo que quiero es que al mismo tiempo se informe de lo que se ha hecho a partir de ese momento en el servicio y no se hace al mismo tiempo por eso repito y en eso le he dado contestación de nuevo que he pedido una comparecencia para hablar del plan de control de gestión interno donde van incluidos todas esas preguntas que usted me dice y que espero que se pueda ordenar en esta cámara cuanto antes y pueda tener la oportunidad de explicarlas adecuadamente luego también le digo a la señora García a la señora García que de nuevo yo no he dicho que sea una irresponsabilidad de sus señorías el hablar sobre los errores si no y yo he anotado también decir que el servicio murciano de salud tiene una situación calamitosa que se puede ver su significado en el en la Real Academia Española de la Lengua quiero decir calamitosa pues es una denominación que realmente no 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 tengo que especificar ¿no? bien esto no no compete no compete realmente creo a esta discusión en realidad en torno a los recursos de la privada o no para las listas de espera pero realmente insistir en que las cifras que damos de lista de espera que no han sido las que se han reflejado por usted corresponde a criterios del ministerio esos son los validados cualquier otra cualquier otro criterio que se quieran imponer no les permite no les permite la comparación ni están validados por el ministerio y por otro lado vamos a desconfiar también que se están haciendo las cosas por es algo grave el desconfiar que estamos dando unos datos que no son son los datos de acuerdo a los criterios validados por el ministerio eso es importante señora García por otro lado no se trata de derivación al azar a los a los recursos privados sino que los recursos privados son complementarios ¿para qué? para proporcionar una asistencia de calidad y en el menor tiempo posible a los murcianos y trabajamos desde esa perspectiva por otro lado ya para acabar con las preguntas y centrarme en la última parte de mi de mi comparecencia decirle que muchas veces el desconocimiento hace que se interpreten mal los datos lógicamente los datos que usted pida de compatibilidad no le van a dar ni las personas fallecidas ni jubiladas ni en excedencia ¿me comprende? y yo estoy en situación de excedencia ¿de acuerdo? por lo tanto no voy a aparecer en ninguna lista ahora mismo como trabajadora activa del servicio murciano de salud bien pues decir para terminar señorías que desde los primeros meses de la presente legislatura nos planteamos la necesidad de normalizar y hacer totalmente transparente la provisión de los puestos de dirección del servicio murciano de salud por un lado promoviendo la cobertura de estos mediante convocatorias públicas que permitieran la libre concurrencia y de otros la de mandos intermedios en la organización por ello iniciamos una revisión de la normativa autonómica para promover una adecuación de los procedimientos de provisión contemplados en la ley 5.2001 a la normativa actualmente vigente real decreto legislativo 5.2015 del 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público respecto a lo primero ya hemos realizado la convocatoria pública de todos los puestos de dirección de servicios murcianos de salud directores gerentes de área directores médicos de área directores de gestión y servicios generales de área y directores de enfermería un total de 43 puestos ya resueltos y subdirectores médicos subdirectores de gestión servicios generales subdirectores de enfermería 39 puestos que serán resueltos en próxima fecha respecto a los mandos intermedios el grupo popular presentó la pasada semana una proposición de ley que modifica la ley 5.2001 de personal estatutario del servicio murciano de salud que contempla esa adecuación de los procedimientos de provisión de los puestos de jefes de servicio de sección asistenciales supervisores de enfermería de área y de unidad coordinadores médicos y responsables de enfermería todos ellos mediante concurso de méritos y de los puestos de especial responsabilidad que deben ser provistos mediante libre designación adecuación que como he dicho estábamos trabajando desde hace semanas así mismo se contempla la modificación del régimen de compatibilidad de todos los facultativos sanitarios especialistas y no especialistas posibilitando la opción de renunciar de renunciar al percibo del complemento específico para realizar una segunda actividad siempre de acuerdo a la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas una vez adecuada nuestra normativa a la normativa estatal vigente básicamente a los procedimientos de provisión de puestos contemplados en el estatuto básico de empleado público fruto de lo que se elegirle al respecto en esta asamblea y ahí pues tienen ustedes mucho que decir procederemos a convocar progresiva y planificadamente todos los puestos que denominamos mandos intermedios del servicio murciano de salud señorías un hito que realizaremos por primera vez desde las transferencias sanitarias ya que hasta ahora esos puestos estaban provistos en su gran mayoría de forma provisional por comisión de servicio para concluir he de instarles a que entiendan esta compleja situación en la que ha habido una colisión de nuestra normativa autonómica y la estatal desde la entrada en vigor del estatuto marco la mayoría de profesionales que disponen de compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad privada la tienen de acuerdo a la ley y he de remarcar que la inmensa mayoría de nuestros magníficos profesionales han actuado éticamente y de acuerdo al código deontológico de la profesión sin embargo es cierto que puede haberse dado interpretaciones confusas y que debía haberse adecuado antes la normativa autonómica a las leyes estatales esto puede ser pero también es cierto que debíamos promover los cambios normativos necesarios para adecuarnos a los procedimientos de provisión regulados en la normativa estatal y esto es lo que está haciendo mi equipo desde el primer día de gestión a lo que nos ayudará la materialización de la proposición de ley del grupo popular que les animo a sus señorías que ordenen y debatan lo antes posible con la segura confianza de que llegarán a un amplio consenso que permita la modificación normativa y que nos permita avanzar en la mejora de la planificación de recursos humanos del servicio regional de salud verdaderamente les doy las gracias por sus aportaciones y nada más muchas gracias señora Guillén Navarro bien se han sustanciado todos los asuntos previstos para hoy se levanta la sesión gracias